Hola amigos de Caliente Casino, celebremos el Día Internacional del Sándwich explorando algunos de los lugares más icónicos del mundo dedicados a este delicioso platillo. ¡Vamos a descubrirlos! Comencemos en Filadelfia, hogar del legendario Philly Cheesy Stick. Este sándwich lleno de carne, queso y cebolla es un clásico americano. Se dice que Pat's King of Sticks y Genos son de los lugares más populares para probarlo. En Nueva York, el Pastrami on dry es el rey de los sándwiches. Dicen que Cates Delicatesen lleva sirviendo este sándwich repleto de pastrami desde 1888, convirtiéndose en una parada obligada para los amantes de la comida. Saltamos a Cuba, donde el clásico sándwich cubano es toda una sensación. Pan crujiente, jamón, cerdo asado y pepinillos hacen de este platillo un manjar. Versailles en Miami dicen que es uno de los mejores lugares para probarlo. En Italia, el panini es el favorito, con ingredientes frescos como jamón serrano y mozzarella. Es un sándwich que nunca decepciona. Dicen que si visitas Florencia, no te puedes perder el Idue Fratellini, donde los preparan al momento. Por supuesto, no podemos olvidar nuestras queridas tortas en México. Ya sea de milanesa, carnitas o jamón, la torta es el sándwich que todos amamos. El Pialadero de Guadalajara en Ciudad de México es famoso por sus tortas ahogadas. Una auténtica delicia. Cada uno de estos lugares ha llevado el sándwich a otro nivel y hoy lo celebramos como los máximos exponentes de este platillo tan versátil. Gracias por acompañarnos en esta deliciosa aventura. No olvides suscribirte al canal de Caliente Casino y darle like a este video. ¡Feliz Día Internacional del Sándwich! ¡Feliz Día Internacional del Sándwich! Gracias por ver el video.